mis amigos a eso que es el desayuno señores el desayuno VTR FM la noventa y cinco punto cinco y a través de todas nuestras redes sociales a las que siempre le invitamos a que usted se suscriba le dé a la campanita para que le lleguen las notificaciones comparta haga sus comentarios estamos siempre siempre presto para que usted colabore con nosotros vaya a Abelilla comunica en YouTube señores que seguimos creciendo dentro de pronto voy a contratar a Pijín de manera exclusiva ok por la plata por la plata baila y moro así igualmente señores entra con nuestro amigo Rofi Capel que es como cada viernes estás con nosotros recordarles señores que Rofi Capel es candidato a diputado por la provincia por el Partido Humanista Dominicano y va fuerte y está afojado el hombre no quiere porque vino al desayuno a un repunte increíble la cosa ha cambiado la cosa ha cambiado la cosa ha cambiado el hombre el desayuno y nosotros lo cambiamos el hombre el hombre tan fuerte yo no lo veo en ese grupo de la provincia pues si mira antes de entrar con nuestro amigo Rofi Capel que yo me imagino que esto incluso va a ayudar a que pongamos un tema muy importante y son cosas positivas reitero a mí me gusta siempre hacerle un comentario no negativo sino aprovechar lo positivo para de alguna forma mejorarlo un poquito más y no quisiera dañar esta buena noticia que acaban de dar y es que se hizo se ha hecho una una premiación en en el mundo y nosotros estamos en ese top dentro de los mejores veinticinco hoteles todo incluido en el mundo y le leo la información para ser más exacto cuatro hoteles dominicanos entre los veinticinco mejores resort todo incluido eso no es cualquier cosa señores porque está dentro de un resort con calidad todo incluido usted sabe que por los regular los hoteles todo incluido es como antes se veía como el desorden no eso 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 ha subido porque nosotros tenemos hoteles cinco estrellas todo incluido aquí en Samaná hay que tener cuenta entonces se reitero cuatro hoteles dominicanos entre los veinticinco mejores resort de todo incluido los hoteles todo incluido son una opción muy apreciada para unas vacaciones tranquilas en el caribe y escuchen esto los hoteles iberoestar dominicana blue bay villas doradas y bahía príncipe gran el portillo y el caribe de luz prince ubicados en la república dominicana fueron seleccionados en la lista de los nueve mejores resort caribeños económicos con todo incluido para el dos mil veinticuatro según el portal de eeuu new and world report la publicación indica que los hoteles todo incluido son una acción muy apreciada para unas vacaciones tranquilas en el caribe ofrecen alojamiento y todo lo demás pero quería resaltarle el hecho de que nuestro hotel el portillo creo que el hotel más icónico que tiene aquí aunque está administrado por gran bahía príncipe es nuestro en las terrenas escuchen dónde estamos nosotros entre los mejores compitiendo hoteles todo incluido del mundo entonces quisiera entrarle con ese comentario a nuestro amigo rolfe capel bueno yo quiero saludar en la mañana de hoy a pijín ya tenía ya tengo dos viernes que no le veía aquí en compañía de nosotros no y le dije que no trajera la gorra de pijín pero ok te la evitaste no yo por su respeto y su admiración que le tengo no y al contrario no no fue una amenaza además yo soy yo soy un seguidor usaste el arte de la prudencia exacto yo estoy en todos los grupos siguiendo lo de cerca yo sé cómo va entonces entonces rolfe reitero antes que tenemos todo ese potencial del mundo toda esa calidad uno de los mejores hoteles de gran bahía príncipe reitero el de las terrenas está incluido en esos hoteles pero el cayó levantado pero el cayacoa hay mucha belleza hay demasiada belleza de demasiada infraestructura y aún así con ese esa premiación tú sabía que las terrenas tiene tres meses sin agua eso eso sí es lamentable pero ya hay agua eso tiene esa cacarita donde llegó el agua a ti te llegó a mí me llegó a ave exclusivo no no exclusivo no yo estoy en monte adentro exacto y a mí no me llegó a bueno hay que ver por qué no te llegó a ti qué te parece rosy si tú estás conectado de la misma tubería tanto potencial en esta provincia y con lo que pasa realmente las carencias vienen junto con los potenciales y de verdad que las terrenas tiene que elevar la categoría elevarse más de lo que está gracias junior como siempre una costumbre ya para nosotros estar aquí con ustedes los viernes mira 4p se llamaba el portillo tú te recuerdas no 4p no se recuerda de eso 4p era una como una alianza entre amigos entre entre cuatro familiares cuatro familiares cuatro familia estaba prieto estaba prieto no era alturo peña exactamente eran cuatro cuatro apellidos de renombre del país se unificaron hicieron un proyectito una villa y después esa villa realmente comenzaron a conquistar amigos que vinieron dándole apoyo y finalmente 4p se convirtió en el portillo el hotel más más icónico de la provincia y tú sabes que ahí donde se llama el portillo viejo o sea lo que eran la villa de madera si todavía mariano rivera si tiene su casa de madera ahí en el portillo mariano rivera el pelotero mariano rivera el pelotero sí sí aquí ahí no relajando no hay la de davi orte estaba un poquito más allá el mejor cerrado del mundo del béisbol aquí en la terrenada por hace mucho tiempo pero bromeando siempre no en realidad y una de las villas más alquilada aquí y los y uno de los abogados que más contratos tiene del pelotero siempre viene y se queda ahí en portillo no hombre sí si quiere te llevo un día interesante nosotros estamos cuando estamos marcando números tan altos de reconocimiento en el mundo es decir que entramos en competencia se ve realmente que que la calidad que se proyectando a través de esa de esas empresas turísticas claro está marcando números números importantes este hotel es cinco estrellas el de portillo claro que sí y hicieron una remodelación invirtieron unos millones de dólares ahí enorme y ahora está mucho más majestuoso claro que sí bueno señores había una una situación realmente en la iglesia la iglesia católica que se ha pronunciado parece que se le escapó siempre hay un juda siempre hay un juda y sacó un listado de la iglesia parece antes de cocinar estaban evaluando realmente los candidatos a senadores a diputados que representaran entre comillas una cierta moralidad de o pro pro vida que dice la iglesia en el padre rosario pero parece que el listado lo sacaron sin cocinar y sacaron gente en ese listado positivo lo sacaron al momento pero el obispo de la diócesis de santiago rafael rodríguez rodríguez de acá de la provincia si el obispo de santiago y de aquí de lodo blandito los cocos laguna grande de ahí es rafael rodríguez rodríguez dijo la iglesia no está apoyando candidato alguno entonces como que hay una contradicción en situaciones y es precisamente porque se dieron unos números unos nombres unos nombres que salieron claro que nos califican y dentro de esos números y de esos nombres sale samana donde el padre conoce el rafael nuestro amigo conoce perfectamente que hay una situación de verdad que que lo que tú mencionaba tenemos mucha estructura mucha infraestructura tenemos toda la belleza el potencial pero no tenemos quien nos venda de manera categórica quien nos represente de manera categórica entonces dentro de ese listado salió uno y volvieron entonces y lo entraron no está que cocinarlo que salió crudo entonces el padre se pronunció rafael rodríguez rodríguez a quien me honra tener su amistad se pronunció y dijo no no un momento no un momento aquí no vamos a poder ser listado vamos a poder ser listado entonces mejor dijo no la iglesia no está apoyando a nadie no está haciéndole publicidad a nadie y es preferible que sea claro que sea el que sea el pueblo quien puede elegir claro yo hay padres sacerdotes que sacerdotes que a veces se le va porque como quieren agrupaciones se le va la velocidad y se atreven a pronunciar porque a veces hay hay miembros de la iglesia que quedamos más que otros aplicamos un diezmo y digo la iglesia católica no se aplica el diezmo tienen su amarre pero los sacerdotes le reciben su apoyo porque no tienen ningún sueldo y hay que apoyar el diezmo de la iglesia católica nacional claro no hay que apoyarlo claro que la iglesia hay que apoyar tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica hay que apoyarla deberían tener incluso las evangélicas también deberían recibir dinero del estado porque son un filtro para la sociedad claro claro que si apoyan la sociedad entonces en consecuencia esto debe ser en doble vía en doble vía bueno la campaña recía nosotros estamos tirados en la calle y hay cosas que nosotros no encontramos señores han dañado el camino de los políticos el camino de los políticos se parece al camino de los abogados parece que un abogado se equivocó una vez entonces le llaman le han tildado de ladrones a los abogados y nosotros no todos somos ladrones eso no es verdad pero todos los políticos no son no somos habladores no no hay que poner un stop a esta parte y yo digo que hay que ponerle un stop porque está bien que uno tenga representantes que no hayan calificado que se hayan sorprendido porque ahí está otra otra situación hay personas que aspiraron ganaron en su candidatura y cuando fueron al congreso nacional que se encuentran con esto estos montros que tienen lumbrera son lumbrera entonces se asustan y se convierten en mudos y una una eso es insólito una cosa honorable que me llama la atención que cuando ganan antes en la campaña conocen todos los barrios conocen toda la gente se reúnen y todo ahora después que ganan todas las resoluciones todo lo que someten es en una plataforma que no pueden ir al pueblo y decirle mire yo sometí esa resolución a favor de la terreno exacto sino que si yo no entro a la plataforma no me doy cuenta de lo que hizo el honorable porque es que lamentable pijín las resoluciones no son más que cuando tú tomas la palabra nuestra provincia por ejemplo ahora mismo la terreno está falta de agua ya debió haber un pronunciamiento de los legisladores claro a través de su curul es una pidiéndole al director de inapa que venga de emergencia en auxilio de la comunidad a la comunidad principalmente de la terreno a resolver esta situación de agua los habitantes de la terreno no puede no pueden permanecer en esta incertidumbre entonces para algo elegimos un representante entonces si este representante no sabe realmente a qué va a ese lugar debió aspirar a otra posición exactamente a ser administrativo ya hay una recolección de basura en los ayuntamientos y esa parte más dinámica pero ir a representar a una provincia que tiene tantas carencias carencias perentorias que no son de ayer que son de antes de ayer y usted va nada a ocupar a dormir a darse jartura como dice la gente popularmente y cualquiera después que se da una jartura con un aire acondicionado bueno a dormir a dormir como decía mamá y sin iniciativa pero venga el hombre sin iniciativa se duerme no tiene nada que decir que no va a mantener despierto nada no tienen agenda no tienen agenda más que desconocer realmente porque hay otra cosa para tú bien representar tú tienes que conocer las dolencias y si tú no conoces las dolencias de la comunidad a quien tú vas a representar es como cuando tú vienes de nueva york y tú vienes con una maleta full de top y le trae a pijín unos zapatos y le trae a junior una camisa pero pijín te dice guau si tú me hubiera llamado yo te digo no me traiga los zapatos tráeme una correa que que me hace falta y yo no le dice no pero yo no quiero camisa si tú me hubiera llamado yo te digo guau tráeme dos pantalones porque estoy corto de pantalones escuchar a la gente escuchar la gente entonces tú tienes que reunirte con la gente para saber cuál es la necesidad que tiene la terrena cuál es la necesidad que tiene el limón cuál es la necesidad que tiene la galera entonces tú te va empapando de las situaciones que van haciendo falta en la comunidad y tú vas a ser uno de los mejores representantes por ejemplo a mí no hay que decirme que cada comunidad de esta provincia necesita una escuela bilingüe y yo la voy a instaurar una escuela por cada comunidad bilingüe donde la juventud donde los jóvenes puedan aprender inglés francés e italiano para que para que sean la infraestructura del progreso del futuro samanaba para adelante pero si usted llega un currículum y usted no sabe hablar más de un idioma que es el suyo quizá te rechacen el currículum pero si tú pones que tú sabes hablar inglés hasta hay que evaluarte sencillamente entonces una escuela de inglés por cada comunidad es una prioridad totalmente y para eso no tiene que patrocinarme el gobierno eso lo voy a patrocinar yo siendo diputado tú sabes de dónde de las exoneraciones que le dan a los diputados dos exoneraciones que nadie sabe para qué ellos la usan yo la voy a usar para instaurar escuelas de inglés en cada comunidad van a tener ustedes escuela de inglés para aprender en el futuro quizá cuando ya yo no exista van a decir wow y ese diputado dónde está no ya él desapareció wow por él soy yo rica por él conseguí yo un buen matrimonio por él conseguí yo un buen trabajo y todo eso va a quedar en la plataforma social pero si ustedes conoce lo que realmente la comunidad necesita usted no va a nada al congreso nacional allá hay gente con más cerebro que usted pero además de eso yo no puedo decir en este momento que voy a crear tal ley que yo voy a hacer una ley de tal manera que yo voy a no hay muchas que no se cumplen hay muchas leyes aprobadas no se cumplen pero que hay muchas leyes que lo que la comunidad con necesidad nosotros lo que necesitamos que que no incluyan en las leyes existentes que no están beneficiando por ejemplo nosotros necesitamos una una sucursal si se puede decir de la dirección general de pasaporte aquí en la provincia la tenemos que mejor ley que esa entonces esa ley está hecha lo que yo tengo que gestionar es que el director general de pasaporte nos incluya en una oficina aquí que de servicio consular exacto entonces ya estamos ganando pero nosotros necesitamos que funcione de manera real y efectiva la universidad autónoma de santo domingo puesta en samaná para evitar no tener que ir a otros lugares verdad que sí entonces si no tenemos eso si no tenemos quien le diga al presidente presidente démele un toquecito al rector de la universidad esa universidad de samaná la necesitamos entonces eso se llama gestionar hacer leyes las leyes señores la hace el poder ejecutivo y nos usa a nosotros para proyectar esas leyes no hay que funcione la necesidad por ejemplo porque si samaná no necesita que tú le legisle represéntalo representarlo también es una obligación y fiscalizarlo aquí hay obras que están por ejemplo en este momento que tú no tienes certeza si la van a terminar ahora si la van a terminar después que pasen las elecciones fiscaliza fiscaliza eso que está pasando con eso eso es tu compromiso si ya si ya por ejemplo una obra equipa no politizar una obra en cualquier sitio yo entro a la plataforma y me dicen oh pero este señor le desembolsaron un 70% y la obra está en un 10 exacto vamos a fiscalizar entonces vamos ese es el compromiso ese es el compromiso de un buen legislador tú te encuentras en tu caminar en los diferentes municipios y distritos municipales con un gran vacío en la provincia claro yo creo que el vacío llega muy lejos hay mucha desesperanza con decirte que hay personas que te dicen no yo no tengo diputado y por qué porque lo que han pasado me han fallado y personas noble yo tengo un amigo en el en juana vicenta pastor óyeme que dirige pastores y me dice yo no quiero hacer compromiso ya porque no han engañado demasiadas veces voy a omitir su nombre por asunto propio de respeto y ética pero cuando él me dice eso yo le digo mire yo yo me atrevo a saber quién es también por asunto ético no lo va a decir yo tengo dos actividades en el día del domingo en juana vicenta y yo invito a los que han hecho compromisos políticos en juana vicenta que me acompañen que vayan conmigo a un amigo que se llama cholo ya ese es hermano mío aunque ese hermano mío solo tiene una familia numerosa sí sí y de pastores también y este muchacho el voceador es sobrino sobrino de él que la pegadura de muchachos son muchachos fuertes robustos entonces esos jóvenes se están apoyando realmente un proyecto innovador un proyecto bueno un proyecto realmente saludable señores la gente tiene desesperanza junior la gente ya tú le habla y la gente se queda así como como en el limbo y es precisamente porque los que han ido primero han dañado el camino a lo que nosotros llegamos por eso le está saliendo tan cara a a los muchos candidatos porque hay mucha gente que como no cree nadie quieren cobrar alante y le enseñan el techo la casa si quieren cobrar alante una cosa que me he dado cuenta rofi yo sé que tú claramente te ha dado te ha dado cuenta valga la redundancia de esa necesidad y es que lo primero es que tú no puedes representar al a la provincia que desconoce y desconocer que nosotros somos una provincia agrícola es totalmente aislado de lo que realmente podrías hacer por la provincia y nadie habla de agricultura por nadie habla de los agricultores no pero los préstamos los préstamos siguen pero nadie lo informa yo no entiendo los préstamos a tasa cero donde en el banco agrícola se produjo el año pasado pero óyeme una caterva de recursos pero cuando tú le pregunta a los comunitarios a usted lo llamaron lo invitaron para que pasara por el banco agrícola no 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 desconocen eso y aquí se lo dieron entonces no hay unos sabios que yo no sé dónde que tienen sus sembrados se parecen a un tío mío que buscaba de que semillas para sembrar y después cuando el director de agricultura le preguntaba cómo van los frutos y muchachos los frutos van así de ese tamaño él vendía las semillas en el colmado entonces lamentablemente la gente del campo no se está enterando y una cosa que pasa en el banco agrícola una cooperativa después de estar constituida legalizada y todo entonces ellos ponen que hay que depurar a cada miembro si le van a hacer un préstamo pero que no se le entregan no no hay facilidades porque esas son de las trabas esas son de los policías acostados él no te puedo prestar excusa me que no te puedo prestar son préstamos realmente para gente pobre pero te bloquean te bloquean no te puedo prestar yo he pensado y una de las clases más desposeídas en esta parte son las mujeres las mujeres están reclamando un nivel un nivel de preferencia en la sociedad pero se lo damos en número pero no se lo damos realmente de hecho yo estoy pensando yo estoy pensando y hablo siempre de esa gran exoneraciones que le dan a los diputados convertir eso en efectivo para colocárselo en las manos de las mujeres en la provincia samana bueno ahí en arroyo chico hay dos asociaciones que son un ejemplo tal que tiene ariani que tienen ya la de que la de aceite tal de aceite que la de ana sí y la de ariani es la otra que tienen la parte de los productos agrícolas nosotros tenemos que fomentar tenemos que fomentar nosotros somos una región cocotera y nosotros salimos a buscar aquí dulce de coco y fácilmente no lo encontramos somos una una provincia óyeme que produce mariscos y déjenme decirle que en este momento no estamos comiendo el marisco que viene yo no sé de dónde yo no sé de dónde de qué playa pero sale a buscar una fritura como antes tú lo hacía no no eso es típico de nosotros óyeme debería estar y no el pescado el peje el peje a uno le daba gusto para hacer esa zona de esa maná sánchez claro óyeme yo creo que hay una sola fritura que queda que queda por ahí por arroyo barril por arroyo barril pero no existe que está pasando con con la clase realmente de los pescadores que ha visto muchas promesas promesas vanas y realmente la gente ya no está creyendo en eso nosotros tenemos que ir actualizando con la con la estructuralmente con la gente trabajadora tanto la parte agrícola como la parte pesquera somos agrícola y somos pesqueros pero no hay un plan nadie ha elaborado un plan para ayudar a esa clase social y tenemos que nosotros prepararnos para eso porque ellos no van a aprender inglés para ir al hotel a trabajar no ya son personas que trabajaron en la sociedad y necesitan que un sustento para seguir apoyando a sus propias familias porque ya no hay fuerza ya no hay fuerza para tirar una atarraya no para para jalar los chinchorros ya no hay fuerza pero si para enseñar a otro para enseñar a otro a otro a pescar pero claro se pierda esa esa claro entonces son de las cosas realmente que tú encuentras ese vacío en la sociedad ese vacío de manera consistente que uno tiene que bajarse a trabajarlo pero con conciencia con conciencia no con promesas vanas como nos han engañado hasta este momento los representantes que han llegado al congreso nacional no es posible entonces alguien debe llegar diferente que no se parezca a lo que ha pasado alguien debe hacer el cambio nosotros estamos dispuestos y yo quiero solamente cuatro años yo no quiero eternizarme en un congreso nacional yo quiero cuatro años solamente para demostrar que si se puede que samaná puede tener el mejor de los representantes así como tenemos el mejor hotel puede tener marcar número tú no ves que ese congresista vino aquí a las terrenas y prometió de una vez un camión de bomberos es porque se puede claro es porque se puede si no se pudiera no lo va a ofrecer no claro vi un camión nuevo será ese no no se fue otro este otro ok entonces me llenó de júbilo cuando pasé ahora mismo y vi un camión nuevo pensé de una vez en adriano en adriano óyeme porque esto te llena de alegría las cosas que llegan a nuestra provincia nos hacen felices las tristezas claro no se apagan pero las cosas saludables a todos nos conviene que dicen los números porque hay muchos candidatos a diputados bueno los números nuestros te puedo decir que yo me doy cuenta cómo voy de acuerdo a cómo van los contrarios como me critican los contrarios por ejemplo ya los contrarios comenzaron a desmontarme las vallas tenía unas vallas desde arroyo barril hasta samaná ya comenzaron a desmontarla yo sé quiénes son yo puedo decir sus nombres públicamente pero a mí lo que me da es pena de ellos eso es una de lealtad porque eso de lealtad no a mí ustedes le están faltando a la democracia y se están faltando ustedes mismos ustedes no saben competir bueno muchísimas gracias a rofi capel para admitirle un minuto para que continúe invitando ya que faltan nueve días nada más para las elecciones congresuales y presidenciales y reiterarle que para nosotros es un gusto que rafi rofi esté con nosotros pues cada viernes dando tocando dos puntos tan importantes para nuestra provincia y despertando despertando a mucha gente que está dormida y no entiende que nos tenemos que poner a una para poder pelear y reclamar por nuestra provincia no me quiero ir de este escenario sin antes decirle el 19 de mayo todavía me toca un viernes pero hoy le digo que en la casilla número 10 en la boleta c ahí estoy yo en el 10 del partido humanista dominicano es fácil de conseguirlo porque el partido es amarillo y negro usted lo identifica rápido como como una una luz encendida de emergencia entonces en ese nosotros estamos ahí en el número uno esta foto usted la va a ver ahí usted quiere decidir cosas diferentes vamos a hacerlo ahora ahora usted quiere que sigamos en las mismas condiciones que estamos elija otro diputado y ya lo verás equivóquese otra vez señor nos vamos a una pausa y regresamos con más del desayuno los muchachos de print cuando